Desde ese tiempo espero yo Oí tu voz, sentiré tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar ya no estás Venga Hoy te amas el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¡Heya! Música De tu risa infantil Que lo he escuchado Desde que tú no estás Yo no estoy Música Muchas gracias Muchas gracias Música Música